Esta noche Voy a cogerte bien, nos iremos A casa de tu papá, le llamaré a la puerta Nos esconderemos, tiraremos piedras para no quedar bien Y cuando piense que ha nacido le diremos que no No han sido tus amigos, allí nadie quedó Ya no sabes qué hacer Adiós papá, adiós papá Consíguenos un poco de dinero más Adiós papá, adiós papá Consíguenos un poco de dinero más Más dinero Contarás las noches largas como se entiende Dormirás debajo de la cama otra vez Y todo el mundo escucha lo que les vas a decir Para decirte que está mal, para decirte no está bien Ya no sabes qué hacer Adiós papá, adiós papá Consíguenos un poco de dinero más Adiós papá, adiós papá Consíguenos un poco de dinero más Más dinero Adiós papá, adiós papá Consíguenos un poco de dinero más Adiós papá, adiós papá Consíguenos un poco de dinero más Más dinero Consíguenos un poco de dinero más Esta noche voy a cogerte bien Nos iremos a casa de tu papá Llamaré a la puerta Nos esconderemos Tiraremos piedras para no quedar bien Y cuando piense quién ha sido Le diremos que no No han sido tus amigos Allí nadie quedó Ya no sabes qué hacer Adiós papá, adiós papá Consíguenos un poco de dinero más Adiós papá, adiós papá Consíguenos un poco de dinero más Adiós papá, adiós papá Consíguenos un poco de dinero más Adiós papá, adiós papá Consíguenos un poco de dinero más